20 familias tuvieron que ser evacuadas de emergencia de una unidad residencial en el municipio de Andes en Antioquia. Un fuerte invierno que arreció en esa zona del suroeste antioqueño generó un deslizamiento de tierra. Alrededor de 100 personas tuvieron que evacuar el edificio por ese deslizamiento que se registró en la parte superior de la unidad residencial. Una comisión accidental del Departamento de Atención de Riesgos y Desastres de Antioquia encabezada por un geólogo evaluó la situación generada por el invierno.